Para los próximos 21 y 22 de diciembre se estará realizando el evento Salsa Feds para los amantes de este género musical que quieran tener un viaje a través del tiempo con este tipo de música. Estamos invitando cordialmente a toda la comunidad salsera del Puerto Petrolero para este 21 y 22 de diciembre en las instalaciones del Club Infantas a disfrutar de la buena salsa en Salsa Feds. Salsa Feds rompiendo los paradigmas tradicionales de anteriores encuentros de salseros está direccionado esta vez más en lo cultural, habrán talleristas, conferencistas, coleccionistas de acetatos profesores de baile, lógicamente baile salsa, enseñando lo básico y fundamental del baile salsa. Del evento participarán diferentes orquestas tanto locales como nacionales, las cuales amenizarán la actividad. Vamos a iniciar primeramente con las locales, que es Jambló y Cubazón. Viene el grupo Siembra, nuestro amigo Raúl Villa de Bogotá y estamos tratando de traer un grupo de Villavicencio también que no lo tenemos confirmado, entonces por eso no decimos nombre aún. Salsa 100% y la rumba sigue. Robert Núñez, uno de los organizadores del evento, hace la invitación a todo el Puerto Petrolero. Están totalmente invitados para el 21 y 22 de diciembre en el Club Infanta para el Salsa Fest 2018.